porque los trabajadores y trabajadoras del espacio docente son considerados trabajadores esenciales, así que está dentro de las prioridades. Ustedes saben que a raíz de que la entrega, que la producción y la entrega de la vacuna para el COVID es parcial y es en etapas, hemos tenido que hacer un diagrama en virtud de los riesgos. Se ha hecho en ese sentido, consideramos que los trabajadores de salud, personal de seguridad y fuerzas armadas y los docentes son trabajadores y trabajadoras de carácter esencial, por lo tanto van a ser los primeros en recibir la dosis de vacuna. En relación a este tema, queremos saber cómo de alguna manera se va a implementar. ¿Van a recorrer las escuelas, los docentes deben ir a un centro de salud, deben ir al hospital cercano, al dispensario? Nosotros tenemos dos estrategias, una es para la ciudad de Santa Fe y otra es para las localidades del resto de los departamentos. Ustedes saben que la región de Salud Santa Fe corresponde a seis departamentos. Uno de ellos es el departamento de las colonias. Entonces, en el departamento de las colonias específicamente, vamos a disponer de tres centros de vacunación. Uno de ellos es en la localidad de San Carlos. Esperanza y Santo Domingo serían los tres centros. Lo tenemos que hacer así porque es una logística con muchos desafíos, ¿no es cierto? Esto requiere la conservación, como ustedes saben, una temperatura muy baja, con freezer especiales. Por lo tanto, no lo podemos hacer a esta vacunación como la hacemos con la modalidad habitual, como se ha hecho, por ejemplo, con la vacunación antiviripal, que en cualquier sector de salud uno puede llevar adelante la vacunación. Acá, por esta logística que requiere freezer especiales, que nos garanticen a su vez, a su vez, el lugar donde está el freezer, tiene que tener seguridad energética con un generador, en fin, toda una logística que hace de que tengamos que, hemos tenido que definir solamente, por el momento, tres localidades del departamento donde se va a concentrar la vacunación. Para todos. En este sentido, para los docentes, bueno, los docentes de la localidad de San Carlos, en principio, lo tenemos planificado para ubicar en un centro que, seguramente, lo haremos, ya vamos a ver, si lo hacemos en el ZAMCO, en el ZAMCO o en alguna de las escuelas de la localidad. Pero seguramente lo vamos a concentrar en el ZAMCO de la localidad. Claro, está bien. Y lo comenzarían y bien llegan las vacunas, imagino, doctor. Y bueno, nosotros tenemos todo, estamos a la espera, por supuesto, la cantidad y el tiempo, en el momento en que van a ir llegando. Nosotros hemos recibido ahora ya incluso una entrega del componente 2, digamos, de segunda dosis que comenzamos justamente, yo en este momento estoy en el CFE, donde ya comenzamos con la segunda dosis. Y estamos a la espera de que, seguramente, para la próxima semana, vamos a tener la llegada de nuevo, un nuevo lote de primera dosis del componente 1 y, seguramente, también del componente 2. Y yo creo, yo estimo, estimo y es el deseo de todo, de que para el mes de febrero probablemente ya estemos vacunando al personal docente. Reintéreme la fecha, ¿para cuándo, doctor? Y en febrero estamos estimando que si nos llegan el número de dosis estimado, porque uno tiene la información de que probablemente al país le van a ingresar ahora 5 millones de dosis, esto implicaría que podamos tener, porque la provincia, para la provincia de Santa Fe, de este personal esencial son 1.200.000 dosis que necesitamos. Así que yo supongo que para el mes de febrero, para la provincia, vamos a tener la posibilidad de disponer de estas dosis y poder ya vacunar salud, seguridad y los docentes, también mayores de 60 años. Estamos a la espera inminente, entonces ya prácticamente la autorización para que se vacunen a los mayores de 60 años. Doctor, ¿tiene carácter obligatorio para el docente de la vacunación? No, no, no. Esta vacuna en todos los espacios es voluntaria. Es voluntaria. El Ministerio de Salud de la provincia va a abrir un registro, un registro en donde se va, la persona que tiene la intención y la voluntad de recibir la vacuna se va a anotar, poniendo los datos, ¿no es cierto?, personales, documentos, en fin, domicilio, etcétera, que por otra parte le aclaro que es un registro que no es una turnera, o sea, no es para que a partir de ahí se le dé el turno, sino que nosotros necesitamos tener y ir teniendo ya una idea concreta de cuántas son las personas que aceptarían voluntariamente ser vacunados para ir obviamente planificando mejor la estrategia. ¿Lo ve factible que se vacunen en poco tiempo todos los personales esenciales? Doctor, usted mencionó, digamos, arrancan con salud obviamente, que esto ya se está llevando adelante, van a continuar con los docentes y los policías. Sí, sí, pero va a depender, ¿sabés qué? Depende de la cantidad de dosis que le lleguen al país y que por lo consiguiente que nos lleguen a nosotros, a la provincia y a nuestra región. Si tenemos las dosis suficientes, sí, porque tenemos gran cantidad de recursos como para hacer una rápida vacunación. Pero depende obviamente de la cantidad de dosis que nos vaya llegando. Claro, eso escapa a la buena predisposición y voluntad de ustedes, obviamente. Incluso le escapa al propio país, porque depende de la producción que tenga este laboratorio de Rusia. Claro, seguro. ¿Cómo se ha politizado el tema de la vacuna, doctor? ¿Lo percibe así también usted? Bueno, en algunos sectores sí, en algunos sectores sí, pero yo creo que en esto uno lo tiene claro. Esto, mire, y de esto es inédito, que a un año de ser descubierta una enfermedad absolutamente desconocida y que al año estemos discutiendo si la vacuna A es mejor que la B y si la A y la B son mejor que la Y, eso es inédito, nunca, nunca, nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido en muchos alejados. Entonces, esto realmente tiene que generar a la humanidad, es altamente gratificante para la humanidad. Y además son vacunas con una estructura muy, muy diferente, que salvo una que es, que tiene una estructura, digamos, convencional, como es el virus atenuado, como es la vacuna, una de las vacunas chinas, creo que es la Sinovac. Pero el resto de las vacunas tienen una estructura que ha revolucionado, que incluso nos va a generar, en las vacunas que tenemos, la posibilidad de generar modificaciones, entonces, y además con una eficacia notable, notable. Esto es un adelanto científico para la humanidad increíble.